He sacado 5 5-7 de Keydrop y me ha costado cada una un euro y medio Y atención, si nos toca con ese pattern serían 100 euros e incluso se ha llegado a vender más de 1000 dólares Bienvenidos a Keydrop, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas Hoy tenemos un objetivo y es conseguir la skin más guarra del juego Si, si, como has oído, luego os explico por qué Pero antes chicos y chicas, como siempre vamos a darle caña a Keydrop Os dejo un enlace en la descripción que os lleva a la página Y además a los 5 sorteazos para depositantes Depende de la cantidad que depositéis, entraréis a uno de estos 5 sorteos que son una auténtica barbaridad Como siempre chicos y chicas, totalmente obligatorio poner el código black Que os da un 10% extra en vuestro depósito Y la forma de este pago, tarjeta, cripto, paypal, g2a skins, tenéis un montonazo Así que dicho esto, vamos al lío, tenemos 1300 dólares La verdad, los dos últimos vídeos han sido una estampada y hoy quiero ganar bastante dinero Y además si conseguimos esa skin, que ya la he sacado, de hecho no he podido esperar Luego os la enseñaré Pero primero, vamos al lío, vamos a la batalla de cajas chicos y chicas Vamos a ver qué hay por aquí A ver si hay alguna batalla interesante No veo... ¡Uh! ¡400 dólares de batalla! ¡Me la pela, light! Vamos al lío, por favor, por favor, por favor Bueno, una AK de momento Que nos hace ganar algo de dinerito Son todas cajas muy caras Y esta es la de máximo riesgo, máximo 20... ¡Oh! ¡Tacota! ¡No! ¡Perdonad! ¡Es que no me lo esperaba! ¡Uh! Vale, vale, vale Me voy a poner un poquito más cómodo Cuidado con la cobra Cuidado con la arrow Son cajas muy caras donde pueden tocar Barbaridades No toca la emperatriz 19 pavos De momento, chicos y chicas Creo que ya gane quien gane La batalla ha merecido la pena ¡Ay, Dios! ¡Fu, fu, 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 fu! La unita allí Le ha tocado la puta unita allí Sí le toca, chicos Un cuchillo en la Ceres Un good knife O algo así Creo que me gana, cabrón Vamos a ver Por favor, por favor Por favor No te toques nada No te toques nada ¡Vamos! 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 ¡Te ha ganado! ¡Sí! ¡Joder! ¡Que llevo muchos días estampando! ¡Ya era ahora! ¡1.600 solares en una batalla de 400! ¡Me he cuadruplicado! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Pero cómo me ha tocado esto! ¡Joder! ¡Ya era como chico el vídeo! ¡Pero si ya he hecho todo lo que quería! Bueno, 236 pavos Batalla 4 De una caja vice Y atención ¡El que saque la peor skin Se lleva todo! ¡Hostia puta! ¡Una mierda! ¡Una mierda! Lo mío... Ah, creo que los guantes son los peores Sí, ¿no? 90 pavos, tío Y como veis Por si no lo sabíais Se juega un caray cruz Que se lleva todo ¡Qué disastro! Este ha sido un disastro, la verdad Eh... bueno Pero, de momento, chicos Ya hemos ganado dinero Ahora es ¿Cuánto hemos ganado? 480 ¡Hunter! ¡Que te cazo! Venga, por favor, eh 480 pavos Vamos a ver ¡Ah! Más o menos igual, ¿no? 436, 150 Es una caja de 160 dólares, eh Vamos a ver Unos guantes Pero son de los baratos 53, 48 Nos saca 9 dólares Ya nos puede tocar Algún, una barbaridad Eh... Ha sido la peor batalla de la historia O sea 480 dólares de batalla Y que ha ganado Ha ganado la mitad Que me quedan 189 Hostias, es que este vídeo Esto, esto, es así O sea Todo está pasando muy rápido Chicos y chicas A lo mejor me saco el bayoneta, eh Vale, nos quedan 100 Voy a ver, voy a ver Lo que hemos sacado, vale Eh... Creo que me voy a deshacer de esto Vale Nos deshacemos de lo que La unita IG la tengo cariño, tío La tengo cariño Me la quiero quedar El vale 300 dólares Porque a lo mejor Oye, si os portáis bien Y los sorteos que hay activos Se acaban Porque como digo Fijaros en los sorteos que hay activos Chavales, eh Es que van a puto volar Sobre todo estos dos Que son muy interesantes De 1100 pavos 800 pavos Si vuelan estos Voy a hacer un sorteo de vales Que yo creo que esos sorteos Os molan más Porque así podéis comprar El arma que queráis Se lo que os digo Se lo que os digo, chicos Vamos a hacer una barbaridad Vamos a hacer una barbaridad Voy a poner Y con esto vas a acabar Creo que me da para 9, ¿no? Si no he contado mal Os he contado mal Me da para 8 Y una de 20 pavos De estas De mucho riesgo Mucho beneficio Donde está la de Freya Perfecto Voy a poner Atención Modo underdog Queremos puta mierda Chat Queremos puta mierda Perfecto Oye Dólar y medio El del medio ha sacado un cuchillo Queremos solo vales Un dólar y medio Perfecto Al otro Un cuchillo Y como veis Chicos y chicas Vamos ganando De momento La batalla Sigue dándome mierda Va Una princeton Bueno ¿Cómo que 170 pavos? Oye ¿Qué momento? ¿Una princeton? Me toca en el mejor estado ¿Qué me jodería a perder? Por esa puta M4 Se ha llevado 600 Bueno chicos De igual manera Hemos ganado dinero Me voy contento Me podría haber ido más contento No os voy a engañar Pero eso sí Ahora toca contar La historia De la skin más guarra De 5 5-7 Que acabo de sacar Vale chicos Vamos al lío He sacado 5 5-7 De Keydrop Y me ha costado Cada una Un euro y medio ¿Qué 5-7 es? La Kami Chicos y chicas Si nos toca el pattern 9-0-9 Vais a ver Que se ve justo En la culata Lo que los virgos No hemos visto nunca En nuestra vida Lo podemos tener En la 5-7 El caso Es que como digo Es un arma que vale un euro Y atención Si nos toca con ese pattern En 9-0-9 Serían 100 euros E incluso La que menos flow Tiene el que menos desgaste Del mundo Se ha llegado a vender Por más de mil dólares A ver chicos y chicas Si tenemos suerte Así que vamos al lío Mucha gente me dice Pero Black No se ve una mierda La verdad Pero Sí Se ve Desde aquí se ve Mucha gente me dice Black Conseguir una Blue Gem Es imposible Una Black Simo Es imposible Como vean Los pattern De una puta Face Se ve en cambio En la página Me descojono Vamos con la segunda Nada tío Tiene muchos Como veis Son muy distintos La tercera Tampoco nada Parece como una llama ¿No? La cuarta No se ve nada ¿No? Parece como que es Muy blanca La quinta Nada tío Nada Nada La que más se ha parecido Era como esta Pero no Es que ni una Es que ni una Qué disastro Bueno Al menos Si alguno de vosotros La tiene Sabe que tiene Una Face 7 Más cara De lo que pensaba Y con esto Chicos y chicas Me despido Por el primer vídeo Del día de hoy Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao